Poblón Assalamualaikum No, 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 no La verdad es que realmente se trabajó en la vida, que me ayudan a la vida. Ya, por lo que no me gusta como la música, pero no se está muy bien. ¿and sentimos que? Muchas relaciones de Whatsappes Pero ¿qué tal era? Poعة de las escuastas de los temas, ¿lo viste a sólo de escuchar las escuastas de los temas? Me dibería que era la época. La serie de la serie de actuarina que se dice que deus A partir de la serie de actuarina, que deus a la serie de actuarina, que cuida en suami y isteri, cuida en suami y isteri. Ache, acche. Ache, que cuida en suami y isteri. Ya. Oh, seni kata dia tu sangat. Orang kata bersenilah kan. Kalau macam Kak Elah pula macam mana? Aku rasa. Aku rasa macam mana lagu baru que lagu sekarang macam mana? I okay lagi lama lagu baru. Tapi lagu lama yang nak jadi lagu raya, memang dia sampai sangatlah. Memang kena lagu lama. Oh my God. Boleh menangis. Ya, betul. Para dinamikan lagu-lagu raya yang menjadi periode dan memanglah pulang-pulang-pulanglah. Jadi sekarang ni, kita nak beri raya, kita akan senyum, berkembira lah. Okay. Kita nak bersiapan raya daripada Adil, Rekat Ram dan Rekat Elah kepada peminat-peminat ataupun keluarga yang sejauh lagi. Saya nak cakapkan bersiapan raya kepada keluarga saya yang berada di Singapura. Terutama sekali kepada keluarga saya. Kalau tak ada peminat, saya boleh sampai hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebab bukan pengingatlah saya. Buat semangat untuk meneruskan perjuangan seni saya. Dan kekak comel yang saya kena. Betul. Jadi kakak saya. Kak Ram. Bukan kita, okay. Saya ingin mengucapkan selamat hari yang maaf saya bagi. Kepada semua iman Islam, tak kira mana itu berada. Dan untuk keluarga satu, mak. Yang paling penting untuk mak saya dan untuk keluarga saya. Dan semua peminat-minat saya, muka saya selama ini. Terima kasih terutama kepada Ramlah Ram Group yang sedangkan sama-sama. Terima kasih bersama-sama saya. Saya korang. Selamat raya. Maaf saya banteng semua. Kak Elah. Okay. Okay. Saya ingin mengucapkan selamat raya. Maaf saya dah banteng. Terima kasih. Terima kasih kepada semua peminat yang menyukur. Ada berdarip. Dan tu lalu dan sekarang dan selamanya. Selamat raya. Maaf saya dah banteng. Que duang. Okay, baiklah. Gracias por ver el video Si es bueno Gracias por ver el video ¿ insurance? ¡LVL! ¡Assalamu' a laico b y la próxima ¡Selamat de hoy Raya! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ok, betul kan? Fata kan.. Nak tanya apa, tim bola kita tahun ni raya macam mana? Tahun ni raya bersama anak-anak dah prepare maru baju anak-anak semua ni? Itulah dia.. sebab bila benda pertama kali, dia akan jadi susah ya lah bila tak adanya dia tapi alham nila anak-anak sonok dan kita kena bagi mereka happy Moods que más feliz. Entonces, en el día de hoy, nosotros ponemos la canción de Happy Birthday. ¿Qué pasa? ¿Pasar la canción de Happy Birthday? ¿Para qué? 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 Pero no es muy feliz. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo, creo que stronger, apoyé a miнее leo. Mejor es como, pero fuera de hecho. Lo que me sorpre煞ánd asegurá. ¿Para qué? Lo que hace Ts digo. Fah Supremeyeah. ¿Qué? ¿Est dzieci hang Calmado? Mejor ¿Cuántos años después de haber nacido? 10 años. 10 años de nacido. Alhamdulillah. 10 años de nacido. 4 años de nacido. Selechá. 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 De 맛. Selechá. multimedia. Selechá. 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 Oseó Selechá. Menosot. Erdvíенно Y espero que en el año pasado pueda jugar con el cumpleaños de nuevo. ¿Walaupun nampak tak Abang Ape kita? ¿Walaupun en el día bergenang, hay mata berlenangan en el día de la vida, pero él siempre quiere inviolver a los espectadores de casa. Gracias, Abang Ape. ¿Dá volver a la vuelta? No, no, no. Gracias, básicamente. ¿Vale? Si, 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 si. Si, 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 si. Jom kita dengarkan dengangan lagu Cooper Honestu Ayah Bondan daripada Abdiq Newsni Abdiq Shahzuan dan Kajol Tu hay bondan Tu hay ay addan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!